¡Mira esto, Mireia! Mira esto. Aquí la verdad que si no conseguimos un buen seguro, por lo menos se asegura la hermosura en este lugar. Bueno, mi amor, ¿qué tú crees? Amor, ¿qué crees? Mejor te quedas en el carro y yo resuelvo y tú esperas ahí. ¡Mireia! ¿Qué está pasando, Mireia? ¿Tú ahora me vas a decir lo que tengo que hacer con mi vida, Mireia? No, mi amor, pero bueno, hacemos lo que tú quieras, no hay problema. ¡Hola! ¡Buenas noches! Yo soy Gastón. ¡Buenas noches! ¡Mire! Gastón soy yo, que soy el que voy a sacar la billetera y voy a hacer un Gastón de billetes para comprarle un seguro de vida. No sé por qué, pero... ¿Cómo está? Estoy muy bien. Me va muy bien. Pudiera preguntarle, si nos molestia, ¿cómo supieron de nosotros, cómo se enteraron de... Por la policía. ¿Cómo por la policía? Sí, porque nosotros fuimos a la policía y averiguamos, amor, vamos a contarle cómo... Averiguamos en qué lugar no habían metido todavía presos a los jefes, en lugares de seguro, y bueno, nos dijeron que aquí. Pues déjeme decirle que me parece una excelente idea, muchachita. Muy buena. Cuando decida comprar un carro, voy a utilizar su método. ¡Qué bien! Entonces usted vende seguros de vida. Está feo que lo diga, porque estamos hablando de mí mismo. Pero en seguros gastón, su seguro de vida está más vivo y seguro que en cualquier otro lugar de Miami. Y además tenemos las ofertas más baratas. Mirándolo como lo estoy mirando, me parece que no debe esperar mucho más para tener un seguro de vida. porque en una hora o un día más puede ser muy tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! Gastón. Usted es de lo más gastón. Se gasta cada broma. Míreme bien. Míreme este cuerpo. Le parece que yo puedo necesitar un seguro de vida, que yo tenga alguna enfermedad, que yo pueda estar mal. El seguro de vida da la casualidad que no es para mí. Y entonces, ¿qué va a hacer? El seguro de vida es para mi esposa. Oh, es para su... ¿Para quién? Para mi esposa. Perdone, pero... Yo me debo haber perdido algo en la conversación. Usted me está diciendo que... Usted me está diciendo... Que la... Que ella... Está enferma. Gastón, el que está enfermo eres tú. Te gastaste toda la vista, Gastón. Tú estás ciego. Míres el cuerpo. Mira, ya date la vuelta. Ya, mira, ya ni te la ves. Está en llamas, señor. Déjeme decirle una cosa. Yo vine a comprarle un seguro de vida. Pero esta mujer con ese cuerpo... Lo que merece es que yo le ingrese en un hospital. Mira cómo tiene ese cuerpo tirado por la ventana. Por Dios. Perdone, perdone. Debe ser que tengo los espejuelos empañados. Me lo voy a limpiar. No, no, no. Usted no tiene los espejuelos empañados. La que me tiene la vida empañada mía es esta mujer que está aquí. Bueno, mi amor, pero no espera tanto. No te pongas así. ¡No, no me pongo! ¿Cómo me pongo, Mireia? Ay, Mireia. Me pongo como me pongo. ¿Y tú sabes por qué me pongo como me pongo? Porque ya estoy cansado de salir a la calle y que sea siempre lo mismo. Mireia, tú sabes cómo la gente nos mira. Mira que te lo he dicho y tú no lo quieres entender. La gente nos compara. Ya la gente nos mira y se da cuenta de que somos diferentes. Ok, mi amor, pero yo te prometo. Te lo juro que te... No, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo. No, ya estoy cansado de que me prometas. Es más, ¿saben lo que tiene que pasar aquí? ¿Qué? Que yo me voy y te dejo para siempre. No, mi amor, por favor, señor, por favor, dígale que no me deje. Ay, por favor, señor. No, es que yo le digo una cosa, ni dignidad tiene. Mireia, estas cosas no se resuelven llorando por Dios. Ay, mi amor, pero mire, señor, ni siquiera me ha dejado todavía el gastón y ya están las pelandrujas estas con él. Por favor, señor, dígale que no me deje. ¿Qué puedo hacer? Señor, por favor, por favor, ayúdela, ayúdela, le juro por Dios que no sé por qué, pero esta mujer está desesperada por usted. Ay, señor, señor, esto es puro teatro, mire cómo se le quita ahora, mire. Mireia, ya no te voy a dejar. Ay, qué bueno, mi amor, qué feliz tú me haces, qué bueno, bebé, ¿qué tengo que hacer? Sí, no, pero no es que para tanto. Lo primero que vas a hacer es que te vas a quedar aquí con Gastón hasta que se seque el malecón. Ok. Ok, y le vas a comprar la póliza. Sí. Y no vas a salir de aquí hasta que estés segura de que estás asegurada. Ok. Y si es necesario, te quedas a dormir con Gastón para asegurarte de que tienes un buen seguro. Ok, mi amor, no te preocupes que yo lo voy a hacer. Bien, mientras tanto yo me voy a dar una vuelta por el barrio. Sí, mi amor, pero yo puedo ir contigo hasta el parqueo para que no te pase nada. Ay, 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 ¿y ellas a dónde van? Ustedes no han terminado de trabajar. Pero que sí, quieren que trabajen. Espérame aquí. Yo te acompaño, mi amor, yo voy contigo, vamos. Bueno, qué remedio, Mireia, pero por favor, ve al frente, ve, ve al frente para que la gente piense que eres el valet parking y no me comprometa, dale. Es más, me voy a ir dando valet para comprometer. Mireia, no me cierres la puerta de la cara, Mireia. Mamá, mamá, soy yo. No, 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 yo voy a llegar un poquito tarde, pero no te preocupes, lo que yo necesito, fíjate, es que en cuanto yo te cuelgue, por favor, me llames para atrás, porque yo creo que me quedé dormido y acabo de tener una pesadilla, para que lo sepas.